Y los huevos con los sones de mi costa Para Rufel Ríos hasta Washington Y ahora nos vamos con el son de los enanos Hasta Joaquín y Cuilapa, Guerrero Leo Hernández, voz a la papa Y el saludo va para Artemio Hernández Hasta Wicepe, Guerrero Y el saludo va para mi gran amigo Joco Sandoval Gózala Y dale Maestro Beli Música 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 Gracias por ver el video.